Pues hola a todos, soy Vuestra Comida Favorita y vengo aquí pillando a 6 inscritos, odyssey, odyssey Eh, vamos a, Dios, la música por favor, vamos a jugar una horita, me habría gustado empezar antes pero como están con obras pues no podía hacer otra cosa que quería que era, eh, venga Joder, ya va a hacer el mando lo mismo que ayer, que es que a no le sale de los santos cojones pillarlo a la primera, ya está, ya está graciosillo, vamos entrando, mientras a la vez, no voy a poner la webcam porque la verdad no me apetece, además estaría súper nublado, a ver que por eso puedo enchufar la lamparita, ¿no? Mando, ¿te enciendes? Y mientras me como un donut, que han traído mi abuela o mi tía, no sé quién ha sido, una bolsa de donuts Y hace, no sé, ¿hará un año que no como un puto donut? Eso sí, no me gusta cuando está en rollo súper jugoso. De hecho que literalmente es casi mejor cortarme la mano que limpiármela. Pues sí, va a grabar el audio de Tsushima, pero ¿qué pasa? Que de fondo... No lo creo. Vale, ahora han parado pero cada rato hay ruido. Y he dicho, mira, pues Tsushima Assassin's Creed, yo qué sé. Es verdad que deje esto a 1080. Vale, ¿eso es el mando? O sea, pilla la primera. Buenas kids, por cierto. Vale, la grabación de Assassin por alguna razón seguía yendo como el puto culo, o sea, siguiendo a malditos tirones. A ver si ahora que lo he puesto a 1080, pues no va como el puto culo. Ya tú sabes, voy a dejar esto en alto, por ejemplo. Vamos a aplicarlo. Necesitar el juego o no. Que se cambie lo que se tenga que cambiar. O sea, ahora creo que el anti-lacing ha bajado, ¿verdad? Bueno, claramente se verá algo peor que la... Cosa mía, el OBS va a regular. ¿Se ve bien en el gaming? También el juego me va de puta madre, obviamente. Dentro de... Dentro de lo que cabe, pero el OBS parece que va a regular. Es la... Es la miniatura esta. A ver, las obras ya están... Las obras ya han pasado mi casa. O sea, yo no las tengo aquí enfrente. Ahora están... No sé. Como cinco casas o seis. Más pa'lante. ¿Qué pasa? Que el micro pilla todo. Y el micro pilla cuando están golpeando porque hacen... Hacen algún ruido fuerte. Vale, me sigue quedando esta mierda de aquí. Que no tengo ni puta idea de cómo se coge esa mierda. Espérate. Porque el mapa muestra mis misiones también, ¿verdad? Península de Peroneso. Esto... Esto es porque esto es montaña o es porque aún no ha cargado porque yo no he ido nunca ahí todavía. La cuestión es qué misiones tenemos y qué misiones están cerca. Echarse a la mar. Vale, no vamos a hacer eso todavía. El tiburón errante. ¿Dónde está el tiburón errante? Guau, chaval, está súper abajo, ¿no? O sea, los pasos de los dioses. Creo que esa es la cueva. Efectivamente, esa es la cueva. Fiebre de... Fiebre en la sangre. Vale, esa es esta. Pero echarse a la mar implica alargarse. Vale, vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer principal. Porque asumo que el... Que el tío este me pedirá algo, rollo. Oye, no, no. Tú no te vas a ir dando todo de aquí. Tú antes me vas a hacer un rabajito. ¿Hay algo nuevo por aquí? No hay nada nuevo. Algo así me vas a mí, pero directamente con mis vecinos. Sí, pero esto es solo temporal. Lo de tu vecino es hasta que uno de los dos muera. Perezca en el intento. A ver si en la cinemática se quita el casco. Porque la verdad, el traje que puse allí está bastante guapo. Mira, me está haciendo un barco. Ese barco es para mí. Te lo compro. Sí, se quita. Guau, de puta madre. Un bonito barco, Telemenes. ¿Casandra? Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué te voy a hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de cien mil. ¿Cien mil? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar. Te diría que seguirías necesitando cien mil dragmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telemenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Pero yo no voy a toller cíclope. No lo mate ayer. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese fruto tuerto tiene un humor de perros. Efectivamente, vamos a razonarte de poder escaparnos en barco. Y encargarme del cíclope a la pez. Dos pájaros de un círculo. Bastante fácil. Buscar en la bahía de Clepto. Se rumorea que ha atacado en el centro de la Isla de Proneso. Es decir, que me ha vuelto a Cefalonia. Ok, a ver si se tengan ya. Ojalá. Efectivamente, me manda a esta puta esquina. Vale, pues como tenemos que ir para allá, los interrogantes no. Hacemos las secundarias que yo tengo. Que en este caso esta era otra, así que vamos a pingar. Vamos a pingar en esa. Vamos a tepearnos aquí. Y vamos a hacer esa. Lo dicho, ahora tenemos que el streaming tiene que ser una horita. Yo que ya venía con ganas de... Venga, vamos a grabar ya el puto audio, coño. Justamente cuando me da por empezar, se ponen a hacer puto ruido. Mátenme. Ayer no hablaste con uno que trabajaba para él, que te pidió lo del sudario. Uso remisión. Ayer con esta gente hablando de fondo también. Si te digo la verdad, no me acuerdo. El del sudario no la hice. Que con esta gente hablando de fondo, dando por culo. ¿Es bromi? No le he podido echar mucha cuenta. Mi atención estaba más cuesta en vigilarles. Bueno, a uno. El otro sí me ayudaba. Yo tenía caballo, ¿no? Creo. Ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba el caballo. Vale, esto es... Oh, shit. Enemigos de nivel 6. Cuidado, porque yo no sé si yo he subido nivel. Yo no sé si yo he subido nivel de nivel al 6. Y no sé si me pueden crujir o no esta gente. Saqueíto. Espaza. Por los dioses. ¿Qué ha pasado aquí? Ceniza a la ceniza. Óstraca resuelta. ¡Hostia! He resuelto el misterio de una óstraca antes de... Antes siquiera de pillar a la óstraca. Es fácil ejercer todos los dioses cuando las cosas se tuercen. Ve al templo que va del pueblo de Causos en el valle maldito de Palia. Echir un montón de cenizas humeantes donde un depoto abandonó su puesto para comenzar una nueva vida como pirata. Hablar con los aldeanos enfermos. Ah, vale. No son enemigos. Todavía. ¿Puedo entrar aquí dentro? No. ¡A puff! Quítate la manta de la cabeza. Anda. Además, estaba comprando y en el moble. Ah, que estabas comprando y con el moble. Pero bueno. Normal. Nos dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre. Pero nos quiere matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. Qué poético es ese señor, ¿no? Creo que no puede ayudar. ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de causos. Algún día tendrás un accidente por mi culpa. Y dirás, estaba viendo el directo. No podía. Hemos intentado nada y ya no sé qué más hacer. Como los padres de Neflander. No. Me obligarás a defender la voluntad de los dioses. Sálvanos de él. Ten piedad. Ni siquiera estamos enfermos. Nos repondremos. Esta es la tía. ¡Blea! Es la única forma... Acaba de empezar a llover. ¡Ay, Dios! ¡Ah, fuck! Empezó a llover pero fuertecito, ¿eh? De repente. Mi opinión no cuenta. Dejar ir a esta gente. A ver. A ver. Las oraciones y... Por mi pierna rota. Lo siento. ¡No! Ah, que encima es arquero el Pussy. Pero bueno. ¡Blea! Ahora. Ah, no los pueden ni saquear. Ahora, ¿te imaginas? Que ahora por mi elección se van a otro pueblo, los contagian y todo ese pueblo se muere. Por culpa de ellos, pero ellos son inmunes. Es el COVID. Y así continúa y así se extinguió a los griegos. ¿Es este tu ídolo? O sea, ha empezado a llover súper de repente y fuerte. Hora de irse. Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos drachmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. En serio. Sigo puto pensando que después de venir de Tsushima... Bueno, después de venir de Tsushima, ¿sabes? Me lo acabé como hace... Es que lo tengo reciente, ¿vale? Para mí Tsushima lo acabé hace una semana. Mentalmente. Lo haré, dame el dinero. Es como, tío... Porque estas animaciones de misión de secundaria son tres mil veces mejor que todas las animaciones normales. De conversación. Pero bueno, la niña es gilipollas. O sea, ¿cómo corre la niña, no? ¿La niña será mi amiga? Bueno, he liberado a unos y he matado a otros. Eso es lo importante. Hay que ir hacia allí abajo. Vamos a ir al... A la del tiburón. Que pilla... Básicamente es porque pilla de camino. ¿Cómo se llamaba el caballo? No recuerdo cómo se llamaba el caballo. Esto es el pulso. Ah. Bien. Lo voy a adivinar. Era hacia abajo. Hostia, vaya caballo guapo tengo, ¿no? Esto por ser la deluxe esta. O la gold. No se la quiere, la verdad. Si me traigo la bien anota, al menos de eso venirse de chinges. No, eso es importante. Ya digo, fui yo ya a comprar desde... No digo que no me como un paquetillo los días de descanso. Pero ya estoy adelgazando bastante con niña ese trabajo. Lo que sí que voy a tener que retomar es el... Aunque no estamos en el mejor momento, pero voy a tener que retomar el gimnasio. Porque estar adelgazando no me sirve si luego no tengo músculo debajo que lucir. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cueva de Tetis. Coño. A ver, tenía que apetecer de todo. Tenía razón, pero debería hacerlo solo a quienes presenten síntomas. No a toda la puta aldea. Yep. ¿Esto es la cueva de Tetis? ¿Y esto qué coño es? Ah, vale. Cosa que saqué, eh. Robar el tesoro. Siempre. Siempre robar el tesoro. Hacia abajo, hacia arriba y arremeter, que será impulsarme, ¿no? Yep. Este es el cofre, ¿no? Del tesoro. Supongo que hay que salir por el mismo lado que entré. Oye, por la respiración. Le da pa' mucho a la tía esta, eh. Pero sí hay control de plagas. A ver, pero claro. Hemos intentado rezar y hacer ofrendas. La curación no ha funcionado, sí. Joder, ¿es? Oh, qué bonito es. Mira ese sol. Mira esos rayos de sol. Mira esos rayos de Dios, que ¿cómo se llaman? No sé si lo sabía, pero rayos de Dios se llaman cuando las luces atraviesan un objeto. Oye, mira esos... Esas luces. Como atraviesan ese árbol. Es Dios hablándote a través. O le voy y le pongo una palabra al agua. Pa. Cuarentena hacía falta. Claro, tenían que quedarse todos en su puñetera casa. Es que esta gente no sabe de cuarentena. No saben que hay que pasar por cuarrofase primero. Y luego ya se va viendo. ¿Dónde hay que hacer el objetivo? ¿Puedo usar para llamar ahí, caro? ¿Me coño ya? ¿Dónde está ahí abajo? Hay tiburones. ¿Cómo peleo yo contra los tiburones, por cierto? Oh, Dios. Edificaciones bajo el agua. Me da toque mental. Le daré. Sería raro que lo hubiera dado. También te digo. Pero, ¿por qué me tienes que decir tutorial cada dos segundos? ¿Qué? ¿Cómo me han llamado? Madre, con renojito. ¿Puedo... ¿Puedo robarle a los tiburones en sigilo? Si viene tormentaza, chaval. Así, de repente, sin previo aviso ni nada. Es que yo no sé si puedo pegar en el agua. ¡Sí que puedo pegar en el agua! Tiene bastante capacidad pulmonar la señora esta, ¿eh? También te digo. Madre mía. Madre mía. Están buggeadísimos los tiburones. Están buggeadísimos. Vaya infiltración, chaval. Vaya infiltración. Vaya nivel de infiltración. Ha sonado, ¿verdad? Ha sonado, eso ha sonado. Hostia, que me han de la bombona ahí enfrente, chaval. Pobre. Pobre hombre. A ver, vamos a pillar el aguilucho. Eh, hay un... A ver, es que está ahí al lado. Vamos a ponerlo con el interrogante porque está... Literalmente está ahí al lado. Ya que estamos aquí, vamos a verlo. ¡Uy, coño! ¡Su puta madre! Me cago en Dios. Para poner en contexto, ¿vale? Mi lámpara. Mi lamparita, la cual llevo con ella como casi 20 años. Yo que sé el tiempo que llevo. Tiene este plástico. ¿Vale? Para cambiar la bombilla. Tú le sacas esto, cambias y lo aprietas. A veces se cae. Ese es el contexto. Me cago. Esto sí que me hace falta una... Ni monitores, ni polla. Lo que me hace falta es una puta lámpara nueva. Ahora también te digo. Junto al ordenador es de las cosas que más tiempo tengo encendido en el cuarto. Y... Eso es un enemigo. Un tiburón. Y... Y la bombilla se la cambio cada bastante tiempo. Es que yo no sé si este señor es un... Creo que sí. De hecho me ha escuchado. ¡A la agua! ¡A la agua! Mi tío dice. Mini infarto. Joder, es que se ha caído así de repente. Sin yo tocar nada. ¿Hay más enemigos o qué? A ver, ¿dónde está el tesoro? ¿Esa da mala adentro? Pues estará aquí debajo. Ah, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Oh! Es un poco The Witcher. The Witcher tenía... De los interrogantes tenía... Monstruos, tesoro... Monstruos, tesoro y... No sé, ahora... Algún par. Quiero jugarme The Witcher 3. Quiero hacer muchas cosas. Pero queda... Quedan dos semanas. ¿Dos? Tengo tres semanas... Para Cyberpunk. Y descanso ese día. Descanso ese día. Lo malo es que trabajo los dos días siguientes. Pero, madre mía. Es verdad, los nidos... Y los campamentos... Sí, madre mía. Desafortunadamente, el streaming solo podrá hacer desde un día. El streaming a puto saco. Pero, madre mía. ¿Cómo voy a darle fuerte ese día? Y las ganas que voy a tener de despertarme al día siguiente para seguir jugando. Ya ni te cuento. Lo que sí... Lo que sí espero, porque también me lo temo a la vez. Cyberpunk, a mí el que me tiene que llegar es el mismo que te comenté. Es el de Amazon. Lo que obviamente me temo es que el juego obviamente me va a llegar... No me va a llegar a primera hora. O en el momento en el que el juego se libere. Y esté disponible para jugarlo. Entonces, lo más probable... Es que mientras me llegue, como ya comenté, lo tenga que jugar... De aquella manera. Espero que la partida... Se me guarde. Espero. Porque si me puede llegar entre por la mañana... Hasta la noche... Hasta el día siguiente. Si se retrasa. El envío, lo que sea. Oye, por el majo, yo que sé. Porque, mira, por ejemplo, el segundo... Nier Automata, los libros de arte... Nier Automata tiene dos libros de arte. Y han tardado como dos años en salir aquí. El año pasado salió en la primera parte... Porque son dos. Tanto aquí como en Japón. Salió el año pasado la primera parte... Y este año salió la segunda. Salía al final de octubre, principio de noviembre. Aunque me ponía que ya estaba rollo... Oye, pedido en curso, digamos. El libro se me actualizó ayer... Y me llega la primera semana de enero. O la segunda. Como, pero bueno... Pero porque no estaba... Como a la venta... Mapa. Vale, esa es la de echarse a la mar... Viene un barco navegando. Pero porque está... ¿Qué nivel soy, por cierto? Al final dije que iba a leer las habilidades... Pero al final no lo leí. ¿Qué nivel soy? Soy seis, ¿no? Sí, soy seis. Vale. Vale, para el siguiente nivel de algunas habilidades... Hay que avanzar. Por lo que veo. No me quedo pequeño e inflige daño de combate. Vale, esto parece interesante. Esto de quitarse los escudos del medio. La vamos a pillar. ¡Ah, es una habilidad de estas también! Pero bueno. Pero bueno. Yo quiero habilidades pasivas. Es que, claro. Por ejemplo, con control me pasó. Yo control... Eh... Lo jugué la versión de Epic. Y luego la de... Y luego la de... Y luego la de Steam. Y no podía pasar el save game. Y como la versión de Steam era reciente... No pude buscar ninguna partida guardada de control online. Así que ese día... Me envicié muy fuerte a control. Y me lo pasé. Me hice un speedrun del juego en... Como en dos horas o en tres. Y no solamente con la historia principal. Disparos automáticos. Matar enemigos de un tiro. Menos mal que tenía ese tipo de apoyos el juego. Y por eso luego me lo pasé en fácil. Porque iba por la historia y punto. Que por cierto. Teniendo que... Cuando sale el Cyberpunk... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Se desarrolló la primera serie del otro canal. Ya. A ver. Que lo... Que simplemente cambié el nombre de esto. Pero los vídeos lo... Secretamente. Lo seguiré resubiendo a Chisman. Ahí irán mis resubidos secretos para vosotros. Tengo que esconderme. ¿Esconderte de qué? Tienes que partir la boca a la gente. Hay dos reyes. Sí. Hay dos. Eh... ¿Habrá algo tan mediterráneo como un cardo? Ah... Pero ¿y esta misión entonces? ¿Qué coño es lo que es? ¿Cuándo es el día 10 exactamente? No se puede ser un capitán sin un barco, ¿verdad? ¿Semana que viene? Joder, sí. Dos semanas. Pero bueno. Vale, vamos a matar primero a aquel. Que parece que es el que está separado. Suelta. Suéltate. Deja de... Deja de trepar. Buah, lo mal es que este tío no va a morir de un golpe. Por ser un jefazo. Espérate que me están escribiendo y quiero ver... Madre mía, ¿quiere que salgamos más tarde hoy? Ah, no, espérate. Bueno, luego lo leo. Vale, me han... ¿He sido pronunciado? Me ha mencionado. El chico este del Team V. Que nos hizo el contra podcast de Dark Souls. Ha hecho un contra... Ha hecho un contra esta vez, pero de un hilo en Twitter. O sea, dando su opinión de los Game Awards. Buah, es que creo que no muere. O sí. ¡Sí que muere! Madre mía. Eso es porque me subió la habilidad que Manu me dijo. Y ha dicho que está de acuerdo con Mepinante que... Es que es verdad. Es que ningún juego me parece un... Un superjuego para... Para Goti. Porque todos tienen su... Todos tienen sus pequeños fallos. Estarían más convencidos de dárselo a The Last of Us 2. Madre lo que ya estoy. Si The Last of Us 2 hubiese cambiado un poco el... El gameplay y no fuera tan largo. Pues ya no lo es. ¡No! ¡Este no muere! ¡Este no muere! Ah, pero se queda un golpe. Nada he visto, se ha muerto. ¡Ah! ¡Mierda! Creo que me han visto. Jueves de dentro de dos semanas. Lo que significa que para el jueves de dentro de dos semanas... Tengo que haber acabado Assassin's Creed porque no quiero que parezca que tenga una serie de iniciar rollo... ¡Mmm! ¿Mentira? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Mira, para casa. Eso y hacer las modificaciones pertinentes del canal. Básicamente. Qué difícil es intentar pasar desapercibido. Quitar de medio tu reyectoria pasada. Eh... Eh, hay jaulas. ¿Pero con gente o con animales? Es que la X es para esquivar y la B es para agacharse. Tiene personas. ¿Qué dice? Habla de mi idiomanda. ¿Quién? ¿Quién dice que sea libre? Ahora es mi esclava. 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 No, a ver si lo que iba. No... Todos tienen su pequeño... ¿Eh? Que les impide ser exactamente el goti. Pero el que más puntos se lleva por mi parte creo que... De las tofas. Es verdad que... Que de los otros, por ejemplo, han votado muchos a Hades. Quiero... Quiero darle más chance al Hades. He jugado, he jugado. Creo que esta cueva es para entrar rollo secretamente. O es una cueva que saquea. Simplemente hay puntos. ¿Por qué me he agachado aquí? Hierro... El... Lo he preguntado antes al principio. No estoy seguro. ¿Va bien el X-1000 entonces a 1080? ¿Un K bien? Lo que me interesa obviamente es la grabación. Que espero que se vea bien con este cambio. Ahora, también te digo que... Que de 2K a 1080 no he ganado FPS. Habré ganado 5, como mucho. Cueva de infiltraciones. O cueva secreta. Vale, ahí está el jefazo. Ah, ¿con cinemática y todo? Barnabás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha dicho Cíclope? ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así. No lo he hecho. Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y... La verdad, solamente... Tienes un ojo. Vaya. ¿En serio tiene un ojo pintado? Super curre. No mataría a Marcos por obligarse a robarlo. ¡Dame el ojo ya! ¿Lo quieres? ¡Se lo va a meter a la cámara por el culo! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! O sea, tengo daño, ¿eh? ¿Cómo se nota la diferencia entre cuando me cambia las armas y cuando no? Pero bueno. O sea, el combate contra el otro jefe fue... Bastante horrible. Pero porque iba con armas de nivel 1. ¡Ah, no! Pero aquí ya no le metan... Que por cierto, la metió la obsidiana. Cuando... Lo que tiene que hacer es venderla. Y sacarse un dinero. ¡Ah, que todavía queda gente! Y voló. ¿Alguien más? Pues sí, alguien más. Pero si lo mato, mi misión se acaba. ¡Eh, che flecha venenosa! Pero bueno. ¿Puede ser el arco más ortopédico? ¿Arcopédico? ¡Ah, que me ayuda! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Ah, que me ayuda! ¿Te imaginas que ahora me pega a mí? A ver, yo me haría una rica build de veneno. O sea, los venenos siempre molan. Espérate que me quedan tesoros por saquear. Compañero. Ahí queda un enemigo. Ahí queda un tesoro. Allí queda otro. Allí hay una misión. Allí hay un perrete. ¿Puedo... ¿Puedo ir por mis mierdas primero? Vaya crítico, chaval. Vaya crítico. Creo que viene el perrete. ¡Ah, no! Hay uno ahí. ¿Y por qué? Los ratos solo están tan lejos. ¡Ole, güey! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Me da a mí que toco una rampa. ¡Uh! ¡Se le ha hecho a la cabra del...! ¡Uy! Habría sido curioso. Me falta... Me falta un cofre, entonces. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué más peña, eh! ¡Ah! ¡Mira dónde está! ¿Por qué? Si sabes lo que os conviene a ti y a tu bolsa, pararás un momento. Te escucho. Soy un exiliado de Atenas. Aunque seguro que es imposible de creer. Mi aspecto. ¿Qué? ¿No parece la voz de Cora? Esto consiste en encontrar la voz de Cora en los videojuegos de Ubisoft. La humildad es esencial para ti, sí. Cuando eres rico, te puedes permitir ser orgulloso. Veremos cómo te funciona eso para convencerme de lo que necesitas. Mis dracmas hablan por sí mismos. ¿Cuál es el problema? Se trata de mi hermano Orneo. Lo han capturado los bandidos. Nos atacaron nada más atracar. Debieron de oler nuestras riquezas. Desde tierra. Yo conseguí escapar. Pero él está atrapado en una jaula en el muelle, como un animal. ¿Y tú quieres que lo rescate? Tráemelo, sin que le hayan tocado ningún solo pelo, y te pagaré muy bien. Hablan bajito. Oh, shit. Así que alguien nos echó de Atenas. Mucha gente, en realidad. Ahora subo. El ostracismo, por lo mismo, Orneo y yo. Fraude, lo llamaban. Pero así es la vida, ¿verdad? Estarás acostumbrada, ¿no, mistios? ¿Qué? La vida mercenaria no es la más honrada, claro. Pero no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Yo vigilaría esa lengua anciana. Pero tengo 20 años. Rescataré a tu hermano. Por un precio. Sí, sí. Por supuesto. Los dragmas son el único idioma que entendéis los de Cefalonia. Yo no soy de Cefalonia. Ay, mierda. Le da la pausa. Espérate. Voy a subir el volumen del juego. Me lo he dicho muy shasha. Que es un puto... Lo he subido un poco más. Pero vamos, lo que es el volumen del... De las voces y eso siempre está al tope. Espero. Efectivamente. Está todo al tope. Lo que puedo trabajar un poco es esto. Los efectos de sonido. Y un poco la música. Para que no pasen tan desapercibidas las voces. Y tengo que poner que no le he puesto la misión de este señor. ¿Dónde está la misión de este señor? ¿Dónde está el condenado de flacema por su huelga? Ah, esta es. Ah, venga, vamos. Ya que estoy, vamos a matar a la gente de ahí arriba. Así no hay que volver aquí, básicamente. Voy a ir arriba, los mato, cojo los cofres y ya está. Yo no hay que volver aquí. Porque como Manu me dijo, esta es como la isla principal, digamos. O sea, la isla inicial. Y aquí... Pues no habrá que volver. Para nada. ¿What? ¿Qué cojones? Ah, se moría solo por el veneno. Ahí, pero bueno. ¿Ahora comió mejor la música? O sea, el audio. Y claro, como yo siempre lo tengo todo con casco, entonces siempre que hago las comprobaciones en YouTube también lo cojo con casco. Y digo, pues mira, creo que el audio está bien. Pues a reparo. Acá. Vaya. Por ahí arriba como que no. Yelmo pileo. Ya digo, cuando ya esté fuera no me pararé tanto estas cosas. O sea, daré las principales y las secundarias. Porque si no, si no, no acabo el juego. Nada más, esto es el juego más DLC. Más o menos y... Bueno, es que yo ahora... No llevo los cascos. Estos sonidos en la tele. Que siempre se escucha, pero... Ah, bueno, claro. Es que eso normalmente parece que me decís siempre que se escucha bien. Cuando lo tengo a menos 18, entonces... Creo que es un poco general. Porque cada juego luego ya es un misterio. Voy a ver, ¿con qué juego se escucha esto mejor o peor? Ah, es este. Un dragma. Un drag... Pues no eres tu gilipollas. No sabía que me rescataría. Quiero que rápido se ha buscado un alaga. Seamos claros, soy yo quien te rescata. Y si no fuera por el dinero que me prometió tu hermano, te echaría los cerdos. Vamos, no te alejes y cierra el pico. Bien dicho, bien dicho. Vamos a ver, dúo de hermanos. Orneo, reunidos al fin. No sé de dónde sacas a estos rufianes, hermano, pero sí que hacen bien su trabajo. Me conmovéis, pero me debes unos dragmas. No creas que no te he visto saquear uno de mis cofres. Considéralo una tasa por tu orgullo, malaca. Venga, te ha traído hasta mí, Orneo. Que se vaya. Lo más rápido posible. 195. Como todavía no he visto las tiendas ni lo que venden las tiendas, por no saber decirte qué tan... Qué tan bien pagado está. Nunca he sido muy de comprar en estos juegos, porque el dropeo siempre va a ser mejor, obviamente. Que comprar algo. Pero por lo que en The Witcher siempre tenía que comprar cosas. Pero bueno, bájate de la jarra. A ver, pues vamos a escoltar a Barnabas. ¿Y cuánto llevo? 47 minutos, vale. En principio debería de acabar menos 10, sí. Están todos muertos. ¿Qué dice? Mira los cadáveres. Yo no voy corriendo, y aún así el tío va corriendo. Y voy a su misma velocidad. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabas, y soy el capitán. Buena, Barnabas. Es un placer conocerte. Yo soy Cassandra, mis dios de oficio. Ja, 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 ja. Pero seguro que eres mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando lo han sacado, tú estabas ahí. Yo le he puesto tu plegaria. Si me llamaste, yo acudí. Muchos dicen tener sangre de los dioses en sus venas. Tú eres la primera de quien me lo creo. ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna. La drastia es mi hogar, pero nací en un olivar en Iconos. Lo he pisado tierra desde que dejé el ejército. ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche lo vi. Pero, ¿qué es lo que viste? El Kraken. Tiene a sus órdenes más que los vientos y las olas cuando desata su cólera de verdad. Y a su bestia. A su mascota asesina. Pocos me creen. Pero este ojo es un recordatorio permanente. El castigo por ver a la criatura prohibida de Poseidón. Y vivir para contarlo. Pues sí. ¿Y por qué tiene atacado a esos hombres? Oh, ya sabes cómo sois aquí. Sin ánimo de ofender. Les cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. ¿De qué les has hablado para que se enfadaran tanto? Un cíclope. En mi último viaje, encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible. Más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Y acto seguido, me están ahogando en una vasija de barro. Sí, el cíclope se toma esas cosas muy a pecho. Se las tomaba. Ja, ja. Así que tienes... Ya no puede. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami. Donde lo dejé. Quizá los hados nos han juntado después de todo. Necesito un barco y una tripulación. Ja, 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 ja. Me has salvado la vida. Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Me jude con mi asha. Claro que no eres de aquí. Con mi espada, no escudo. Venga, vamos a ver la drastia. Con mi escudo. Mi espada. Asumo que es aquella, ¿no? O cual. Pero bueno. Me mando la repunta ahora. Ah, más fuerte este interrogante. Buena. Vale, vamos a TP aquí. Vamos, ya vendré yo y limpiaré la isla. Porque en Assassin... Siempre me hace de chino farmear un poco. Ya tú sabes. Me apena un poco porque del Origins recuerdo que hice secundarias al principio, por la mitad y así. Pero luego dejé de hacerlas. Puede ser que luego no hice tantas. Y especialmente luego al final pues lo ruché. Directo de venga, vamos a terminarlo, venga, venga. Y yo, no quiero. Y la gente ahí siendo... Porque había... De hecho es que eso. De hecho el problema era ese que al final había que farmear. Era el problema del Origins. Quiero como, mira, me voy a meter aquí con gente que me supera 400 niveles a los que no puedo matar. But I want to acabarlo. Tenía que pasarme otra vez el Origins, la verdad. Para poder jugarme los... Para jugarme los DLCs. Y para darle un poquito más. Pero eso ya será... El Origins ya lo rejugaré. ¿Cuándo? Si me apetece. Hacer el vídeo de historia para el Assassin. Otra buena saga, la que hace leer vídeos. Por cierto. Esa lista solo se alarga, nunca se acorta. Me va a hacer como dijo... Me hizo gracia cuando hice el vídeo de... Eh, ya haré un directo especial cuando lleguen los mil suscriptores. Hablamos y algo, lo que sea. Me hizo gracia cuando vi el X de TheCaster, pero X de minúscula. Pero yo... Pijín. Directo. Especial. Tres años haciendo. Ya, claro. Pillé, pillé, pillé la indirecta de ese mini X de... Eh, puedo mejorar. Bueno, espérate. Bien... Bueno, no, qué cojones. No hay tiempo. Vamos a intentar avanzar. Lo malo es... Lo malo es... Que me tira la mar y dejo una misión a SM de Hacier. Así que creo que en realidad... ¿Cuánto llevamos? 55, ¿no? Vale, vamos a ver temas de inventario, temas de habilidades. Y no voy a embarcarme en esta misión... Por lo que pueda ser la misión. Básicamente. Eh... Así que por ahora... Cascos 22, 23, 25. ¿Puedo romper un casco? Vaya, casco ese, ¿no? Vale, casco... Es que... Tío, es que me gusta el set este que tengo. Creo que este set es de la de Lux o algo, seguramente. El 9, 33, 49. Madre mía. Pero es que este realmente es un set. Espada de nivel 6, 75. Pero bueno. No metes tantas armas porque si voy a llevar siempre espada. O sea, no voy a llevar otra cosa que no es una espada. No, no, no es necesario. ¿La hago sin fondo? Eh, tengo una... Una ostra cadeta, ¿no? Sin resolver. Arco, hostia. El arco también lo tengo que cambiar, coño. 65, vale. Este para adentro. Me diga una espalda. Sí, para limpia de zona, básicamente. Gracias por el follow. King Rodris. Y buenas. Vale, misión he dicho que solo tengo la de este señor, ¿verdad? 0, 0, 0. Mundo y personajes 3. ¿Cómo? El tiburón no es rante, pero esto ya está hecho. Ah, que vaya a hablar con la tía para confirmarlo. Vale, pues voy a mejorar un poco las armas a ver qué se puede sacar. Aunque obviamente esto será lo suyo rollo cuando tengas grabar. ¿Esto es como una especie de runa? Ah, vale. Es como una mejora, ¿no? De las habilidades. Buen juego. Pues sí, la verdad. Tenía ganas de probarlo después del Origins. Mejorar. A ver qué podemos hacer. Vale, solo podemos mejorar arma por lo que veo, ¿no? Ah, no, vale, vale, vale. También podemos esto. 29, ojo. Pero, ¿por qué no me deja mejorar lo blanco que es de nivel 6? Mucha animación ahí, en medio ahí. Joder, del 63, 81. Madre de Dios. De dioses. Dale, dale, dale. Madre mía. Por el que me toca mejorar también el arco. Pero es que el arco tampoco sale aquí. Puedo ver lo que... Vale, el herrero para grabar. Ah, pero para grabar como una característica nueva, ¿no? Entonces. Daño de caza. Hombre, prefiero el daño de combate, la verdad. Voy a mejorar este. Para eso, para el tema del daño de combate. Más que para cazar. Bueno, quizá más adelante la caza es útil o algo. Pero ahora mismo ni idea. Es mejor ir consiguiendo las armas que mejorarlas como consejo al principio, por lo menos. Bueno, sí, me lo imaginaba, pero quería probarlo un poco. Sí, quería... Quería verlo. Oye. Creo que no se abre el menú. Quiero ver que se podía hacer el precio y esa mierda. Vale, efectivamente es mucho mejor la espada ahora, obviamente. El arco igual este... Ah, lo que he hecho... Ah. Vale, o sea, lo que hago... Vale, por eso no me ha dejado mejorar el de 6. Porque la mejora lo que hace es subirle el nivel al arma. Y la pone a mi nivel. Vale, 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 vale. Claro, como yo soy nivel 6, no puedo mejorar el de nivel 6 porque ya lo soy. Vale. Asignar... Vale, esto creo que son sets, ¿no? Parece. Eh, habilidades tengo un punto o cero. Vale, tengo cero. Vale, ¿qué hora es y cuándo llevo? 58 minutos. Voy a ver si me da tiempo a hablar con la jipa de la misión para completarla. Y... Y chapamos por ahí. Que debería de ir empezando a... A comer, en breve. ¿El caballo era abajo? Abajo. Mi caballo de guerra, que por cierto no he... No he tocado todavía, no le he puesto las monturas ni nada. Ah, no, espera, espera, espera. Pero... Pero, ¿cómo corrí el caballo? Ah, empieza a correr el solo. Dios. En Ciberpan creo que también había conducción automática. Lo cual... Bien, gracias. Nada, mira, si me llegan en menos de dos minutos. Apartense. Ya se os podéis ir. Pero si estaban bugueadísimos. Que parezco una puta gladiadora. Parezco muy poderosa. Vale, pues lo dicho. Chabando por aquí. Iba a jugar una horita ahora por la mañana, ahora que podía. Y... Nada más. Si puedo mañana echar otra horita. Tengo ganas de jugarlo. Después de que diga de cubren mis días libres. Y aquí estoy. Voy a ser sabretas por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Yo creo que sigo cualquier juego por niveles. La verdad es que casi... Casi renta más inconsciéndolas que con... Que comprarlas o mejorarlas. Exacto. Al menos hasta que tengan las de nivel máximo. Así que eso. Nos vemos en el siguiente directo. Chaito. Chaito.